A mí es que Jesús no te ama A mí es que Jesús no te quiere A mí es que Jesús te dio la vida A mí es que Jesús te dio la vida Canté, canté para Jesús Porque Jesús me liberó Canté, canté para Jesús Porque Jesús me liberó Díe que Jesús te ama, díe que Jesús te quiere Díe que Jesús te dio la vida, díe que Jesús te nazaré Canta, canta para él, porque Jesús te liberó Canta, canta para él, porque Jesús te liberó